Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el equipo Italo Suizo Alfa Romeo porque Alfa Romeo ya presentó su nuevo coche, el Monoplaza C42 que es el último Monoplaza en presentar sus colores para esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos la estructura capitaneada por Frédéric Basiur presentó en la mañana de este domingo 27 de febrero su nueva decoración para afrontar la nueva era de la Fórmula 1 que comenzará con esta temporada 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Alfa Romeo fue el último conjunto en presentar su nuevo patrón de colores para esta temporada 2022 la formación con cuartel general domicilado en Hingway ya está lista para iniciar el nuevo desafío junto al Fines Falter y Botas y al chino Wang Yusou que este último será el primer chino que debuta en la máxima categoría y el único debutante en esta temporada 2022 pese a protagonizar unos test de pretemporada dubitativos así porque se completa la parrilla para esta nueva era en la Fórmula 1 bueno, como sabemos el conjunto liderado por Frédéric Basiur ya mostró al público cuáles eran los colores de su nueva máquina, el C42 hay que olvidarse de esta forma del camuflaje de las test que se hicieron en Barcelona aunque su merchandising de esta livery especial de pretemporada fue puesta en su sitio web en relación a su diseño hay más presencia rojo combinando en una nueva estética diagonal con la famosa tonalidad blanca el alerón posterior por su parte gustará a los italianos y va a estar decorado por completo con los colores de su bandera recordando en cierta manera al Ferrari F150 Italia de la temporada 1011 siguiendo la nueva tendencia estética el halo seguirá siendo de color rojo no obstante, el blanco se reduce en términos considerables en comparación con su precedor el monoplaza C41 así mismo, Alfa Romeo sí decoró los tapacubos con los colores de su equipo al igual que han hecho otros equipos como por ejemplo Mercedes Benz o McLaren en última instancia la tipografía de la cubierta del motor sustituye al logotipo representado en esa zona durante las temporadas anteriores pero manteniendo el trébol que es el logotipo de su marca cuadrifoglio en el área de lo que es la chimenea bueno, a nivel estético o sea, a nivel técnico el camuflaje editó Montmeló que se viese algunos componentes pero no todos lo del equipo domicilado en Hingüil recupera las tomas de aire separadas de la chimenea de otros años aparte de eso siguieron la filosofía de la competencia en relación a la estructura del alerón frontal los tres primeros aletines irán unidos a la punta de la nariz con el ligero matiz de que el flap inferior estará dividido aunque no se descarta que esta propuesta evolucione en las siguientes pruebas o en las primeras competencias bueno, por último no hay que olvidarse tampoco de la gran amplitud de la entrada de aire de los pontones presentados durante las primeras pruebas de temporada de pretemporada siendo el C42 uno de los coches más anchos en este aspecto respecto a la estrechez de sus rivales en adición el nuevo el nuevo monoplaza también mostró mostró branquias en la parte superior de los sidepods bueno Alfa Romeo no convenció precisamente en las primeras pruebas en los primeros días de pruebas en Barcelona su escasez de vuelta fue un motivo de preocupación aunque por tiempo no se mostró distante en el resto de escuderías por ejemplo su piloto reserva el polaco Robert Kubica se unió en la jornada del miércoles a la primera toma de contacto con el asfalto del circuito de Cataluña o circuito de Barcelona como quieran decirlo o Momeló más adelante le secundó la nueva pareja del conjunto italo-suizo el finés Falteri Bottas y el y el chino Juan Jusou y bueno el piloto finlandés no protagonizó tantos problemas como su nuevo compañero el joven piloto chino debutante este año en la categoría reina que además es el único que va a ser el único debutante en el gran circo para este año fue rápido pero inseguro provocando hasta dos banderas rojas en la sesión matutina el día viernes Sou siguió estando verde en estos primeros compases de este año como sabemos el nuevo Alfa Romeo C42 va a volver a la acción en las pruebas de Bahrein programadas para la jornada de entre los días 10, 11 y 12 de marzo justo una semana antes de encaminarse hacia el primer gran premio de este año que se va a disputar precisamente en el circuito Sakhir esta vez ya con los colores oficiales de esta nueva etapa y con esto me despido adiós que me fuera chao de esta nueva etapa de esta nueva etapa